¡Suscríbete! 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 ¡I only play for sport! ¡Suscríbete! ¡Time activa y de nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡M Hermes! ¡Enemi down! ¡Factif fire! ¡Change en map! ¡Approaching your six! ¡Target sighted! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Enemy down. Grenade out. Switching, Max. They shouldn't have underestimated me. Take the effective fire. Check now. Contact in this area. Go your... Sentence. Sentence. Oh, shit. I'm taking fire. Slotted them. Enemy down. Enemy down. Last man. Phone number three. Phone number three. ... ... ... ¡Gracias!